hola hola a todos cómo están hoy les tengo preparado un vídeo nuevo en este canal compartiendo este estilo yo sé que les va a gustar es un recorrido por esta tienda waldos ustedes me han pedido muchísimo que los trajera a ver qué hay de novedades y ya saben sus deseos son órdenes para mí así que los y las invito a prepararse un cafecito un tecito y si es la hora del desayuno del almuerzo de la cena provechito quieren saber este vídeo comenzamos y de verdad que hoy fue un recorrido diferente es un recorrido muy bonito porque hay muchísimas novedades cosas que en mi ciudad no habían casi no vengo a cual 2 porque en mi ciudad no está muy surtido pero hoy fue la sorpresa hay mucha decoración y quiero mostrarles esos ornamentos vean qué lindos están los precios chicas me gustaron muchísimo son precios muy accesibles 29.99 y 39.99 y la verdad que como tiene varias piezas la bolsita pues quedaría muy bien en una decoración hay para todos los estilos aquí vas a encontrar para un estilo contemporáneo un estilo clásico un estilo glam hasta un estilo nórdico vean estas esferas y lindas están brillan muchísimo para las chicas que están su decoración en tonos azules y dorados o plata hay muchísimo aquí vean estas campanitas que lindas están otra de las decoraciones que me llamaron muchísimo la atención son estos son unos pajaritos que tienen su pinza para colocarlo en el árbol ahorita hay una tendencia en decoración de naturaleza colocan pajaritos muchas flores muchas culentas la verdad que es una decoración distinta a lo que habíamos visto pero la verdad queda muy linda igual nos encontramos estas series de luces en forma de esfera 149.99 muy bonita igual estaban estos tubos que son set con esferas vean qué lindas están los colores igual hay mucho surtido en colores que van a encontrar de seguro alguno para su decoración otra serie de luces que me encantó es esta porque lleva baterías así que la puedes colocar en algún espacio donde no tengas una conexión eso te ayuda mucho igual estaban estas en forma de estrellas había dos colores estaba en color blanco en color beige y estaban estas otras que yo lo he visto en decoraciones para los cuartos de los niños habían tres colores en tono amarillo blanco y azul pastel igual nos encontramos con estas series de luces bien qué bonitas están pero ya son de 109 99 ya se conecta a la corriente pero la verdad que están muy bonitas porque son diferentes ya vienen con ese tipo más pequeño de luz la verdad que había muchísima variedad bien este otro como para colocarlo en algún arbolito o para colocarlo en algún espacio la verdad que hay mucha variedad igual para las chicas que andan buscando todo lo referente a buffalo check igual encontramos algunos ornamentos igual para este estilo muy nórdico con con mucha madera igual había ornamentos para este tipo de estilos estas me gustaron mucho son transparentes y tenían esa cola de gato que le dicen en color blanca y lo que no podía faltar son los cascabeles vean este en forma de copo de nieve que lindo está mucha decoración chicas a un buen costo así que si ustedes aún están pensando dónde comprar accesorios para su árbol de navidad no dejen de venir a gualdos porque si van a encontrar cosas hermosas que de seguro van a salir llevándose algo y de las novedades que nos encontramos aquí en gualdos fue este nacimiento vean qué lindos están son pequeños pero la verdad que están preciosos yo sé que hay chicas que les gustan decoraciones pequeñas para colocarlo en algún espacio especial o para regalárselo a alguna persona esta área chicas es el área de dulcería de gualdos pero déjenme decirles que aquí encontré cosas bellísimas mucha decoración para la estación de café o para la estación de chocolate yo sé que hay chicas que les gusta por temática o les gusta las novedades y la verdad que está muy bien los precios se me hicieron súper bien 24 99 y hay cosas muy lindas vean este es un santa en forma de chocolate la verdad todo me encantó yo andaba como niña chiquita porque muchísimas novedades que yo no había visto al menos aquí en mi ciudad ahorita les voy a mostrar estas son las bombas de chocolate vean qué lindas estas igual las puede usted colocar en su taza y a la hora que se derrita pues va a quedar como chocolate y si ustedes le colocan leche pues va a quedar perfecta para una taza rica de chocolate estas son otras novedades que me encontré que la verdad que están preciosas para obsequiarle a un amigo secreto en una cartita y vean chicas de las novedades que les estaba yo hablando es este muñeco de jengibre vean el tamaño que tiene la caja es casi el tamaño de un cereal es una galleta de jengibre para decorar si ustedes tienen pequeñitos ideal para ellos para que decoren para que pinten viene completa viene en la caja y viene todos los accesorios a mí me encantó para mi vela ya saben ella tiene cuatro años y le encanta todo esto así que yo no dudé chicas y me lo llevé antes que se agote para en diciembre colocárselo y por qué no hacer galletas el precio se me hizo muy accesible y el tamaño igual me encantó 149.99 igual estaba en estas otras latitas igual tienen dulces o chocolates igual para regalar vean este de nomo para las chicas que van a hacer su estación de chocolate o su estación de café con esta temática de nomo 29 99 chicas este otro 24 99 pero está grande es un santa de chocolate que la verdad me encantó vean este set trae tres chocolates y este chicas que yo no había visto los bombones de candy ken para las chicas que van a colocar esa temática en su estación de café otra de las novedades son estas cucharitas igual con esta temática del que indique en la verdad chicas si están en busca de decoración para su estación de café en lo que es dulcería o chocolatería pues vengan a waldos porque van a encontrar muchas novedades ahorita les voy a mostrar en un momento otra de las novedades que nos encontramos recorriendo esta tienda vean cómo estaba el anáquel lleno de todo lo que son chocolates dulces galletas estaba llenísimo la verdad que pienso que se va a agotar rapidísimo igual estaban estas otras tazas para las chicas que les gusta lo que es snoppy la pantera rosa igual estaban estas tazas pero ya estaban en 49 90 y las tradicionales las tazas de cristal igual en 49 90 igual estaban estas en tipo mason del mismo precio igual nos encontramos con este base de silicón en forma de pino para que ustedes puedan hornear algún pastelito o para hacer alguna gelatina o lo que gusten y tenga la forma del pino navideño y cuáles estaban estas flores 49 99 igual estaban este tipo estaca esta piña que ustedes la pueden colocar igual en un árbol o en una corona o en una guía la verdad igual estaban estas coronitas vean como las que les mostré de soriana pero esto estaba más accesibles estaban en 49 99 cada una vean aquí les muestro estaba súper ordenada esta tienda a mí me gustó mucho porque estaba todo en su lugar así que nada más podías calar sacar colocar y listo estaba muy ordenada la tienda me gustó mucho ya tenía yo tiempo de no venir a este cual 2 es el único que hay en mi ciudad pero la verdad que ya tenía tiempo no estaba muy surgido y ahorita fue la sorpresa porque había de todo igual estaban estos 79 99 miren para colocar los dulces en la entrada ya tenía la forma del muñeco de nieve igual si estaban en busca de alguna bolsa para sus obsequios vea toda la variedad que tienen los precios varían mucho pero la verdad que están muy lindas miren qué bellas están las bolsas a mí me encantaron todas estas bien están grandísimas negro con dorado luce precioso igual estaban chicas estas cajas en forma de villas miren qué lindas para obsequiar igual estaban estas otras cajitas la verdad que tiene muchísima variedad me sorprendió mucho como les comento ya tenía tiempo que no venía y están estos tradicionales buzones pequeños estos buzones he visto chicas muy creativas que les ponen un palo en medio y le ponen la base de madera y ya tienen un buzón y ya lo decoran a su gusto la verdad que chica es muy muy creativas que hacen cosas preciosas y si se acerca la navidad chicas y los regalos para los pequeños no podrían faltar y quiero mostrarles todo lo que nos encontramos aquí en wildos ven los precios la verdad que se me hizo muy accesible el precio y lo sigo repitiendo porque me encantó los precios están al alcance de todos y esos detallitos para algún amiguito para los niños para tener en casa de verdad que están muy bien los precios muchísima variedad pero déjenme los comentarios ustedes ya se prepararon para este 24 de diciembre para los regalos de los niños para el 6 de enero yo sí yo ya le compré a mi niña unos regalitos que los tengo guardados ya saben los guardamos para que no los encuentren así que ahí están guardados casi casi están en el techo para que ella no los busque pero ahí están y ya nada más quiero complementarlo con algunas cositas algunas frutas algo tradicional quiero para ella vean estos me encantaron igual los tiene ahorita mucha variedad en lo que son estos tipos de figuras gigantes para los árboles vean estas son guías en forma de copos de nieve la verdad que hay un extenso surtido así que si están en busca de algo chicas vengan a wildos porque si hay muchísimas cosas vean todo lo que nos encontramos igual estaban estas orejas y la nariz de reno para los coches para los autos para los que les encanta decorar igual su auto estaban estas diademas para las niñas había de todo tipo igual estaban ropita para los perritos hay de todo chicas está muy surtido vean estas botas igual vean estos gorros de santa que ya luego las escuelas los empiezan a pedir y andamos corriendo pues aquí hay estas botas como les comentaba están preciosas miren qué lindas están muy llamativas estaban estas chicas en los que les comentaba son ornamentos para el árbol pero no sé a mí se me antoja para colocarlo como un individual en la mesa porque la verdad que están muy bonitos y están de buen tamaño estos son otros los que les había comentado son los bastones vean los bastones de dulce de candy cane la verdad que están muy padres yo no había visto nada de eso aquí en mi ciudad y ahorita que llegó yo me llevé algunas cajitas porque quiero hacer una estación de café o una estación de chocolate aún no sé qué temática usar pero como ya compré eso yo pienso que a lo mejor le pongo esa temática déjenme los comentarios qué temática van a ser ustedes para sus espacios para su estación de café si es que la tienen o para ese espacio donde toman los de su cafecito su chocolate qué temática están usando igual les quiero mostrar todas estas novedades que nos encontramos vean qué lindos están igual estaban estos popotes miren son popotes de cartón y ya traen esas pequeñas figuras para que ustedes le coloquen a los popotes había en rojo y había en verde y las mesitas que no podían faltar esas mesitas igual se hicieron virales y también cual 2 les quiero decir que se está preparando ya para este 14 de febrero ya están empezando a sacar cositas para este 14 así que vayan a su waldos porque van a encontrar algo antes de tiempo chicos y chicas les agradezco muchísimo todo su apoyo en los vídeos pasados todos los comentarios de verdad que mil gracias por apoyarme este recorrido fue un recorrido diferente un recorrido muy lindo para mí me encantó este recorrido espero que ustedes igual les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego